¿Qué pasa, Peña? Bienvenidos a mi canal MRgenhisa Shimazu y estoy aquí con Miss Pluma Azula. Estábamos un poquito aburridos y he dicho Miriam, te voy a enseñar a ser una Samurai. Y le he puesto el juego de Mount & Blade Warband, ella nunca ha jugado a este juego, va a ser la primera vez de Miriam. Su primera vez jugando a Mount & Blade Warband, le voy a poner una batalla primera de escaramuza de uno contra uno. ¿Qué personaje quieres ser? Tenemos aquí a Rodrigo de Braganza, Usiatra, Hege, Conrad, te parecen todos iguales. Solo se le cambia el casco. Vale, te voy a coger este mismo, ¿vale? ¡No, ese es muy feo! Venga, ¿cuál? ¿Este? Este no. ¿Este? Ese no. Venga, a Miriam le gusta el rojo. ¿Quién es este enemigo? Cualquiera. Venga, este mismo. Ikoiki. Se va a enfrentar a los Ikoiki. Miriam, ¿te acuerdas quiénes eran los Ikoiki? No, que lo hemos estudiado en historia. ¿Quiénes eran? Unos sacerdotes de lucha. Unos sacerdotes samuráis. O sea, eran sacerdotes, bueno, no eran samuráis, pero eran unos sacerdotes guerreros que se dedicaban a cobrarles impuestos a los campesinos para conseguir pasta para tener territorio en Japón. También querían unificar Japón. Pero luego Oda los destruyó, o sea, aquí en Japón. Pero luego Oda los aniquiló a todos y murieron. Eso es historia, no nos lo estamos inventando. Podéis buscarlo en Wikipedia. Bueno, le voy a dar a comenzar. Te voy a explicar primero cómo son los controles, ¿vale? Ya que es uno y va a tardar bastante en llegar. A ver. No, primero tú aquí. Tú te quedas aquí. ¿Vale? Mantén de posición. Te mueves con la W ASD. Entonces, haces así. W. Izquierda, derecha o para atrás, ¿vale? Que quieres atacar. Te voy a sacar mejor la katana, ¿vale? Que quieres atacar. Haces así, ¿vale? Le das, ¿vale? Que quieres bloquear el ataque. Le das al botón derecho. Así. Que te quiera atacar, tú ves que te va a atacar. Le das al botón derecho, de la top. Y haces así. Luego para atacar, es muy fácil. Botón izquierdo, atacar. Botón derecho, bloquear. ¿Vale? Prueba. Vamos a ver cómo sale. Ahí está el enemigo. No, pero tienes que usar las celdas. Tienes que usar las celdas. Este también mal. No, o W ASD. Vamos a ver cómo le sale a Miriam. El tío va desnudo. Es difícil que te mate, ¿eh? Cargado, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha ganado. Ha ganado, Miriam. Muy bien. Esto, a ver, para, para, para. Espérate. Vamos a ver el cadáver, ¿vale? Del tío que estaba ahí muerto. ¿Por qué? Porque vamos a verlo, ¿eh? Vamos a ver el cadáver. Ahora que lo va a hacer autuncia o cómo. Ah, ese o yo. Vamos a ver el cadáver al que ha matado Miriam. Está ahí, o sea, vemos que le ha hecho un corte perfecto, ¿vale? En el abdomen. No, al ver, o sea, es que yo, yo, de verdad, oscuro. Porque es que estaba antes jugando con Miriam en otro juego. Y estaba diciendo, ¿verdad? Que le va a empezar a pegar. Y entonces, miriam, no va a saber ni defender. Y ha hecho así con la espada. Y, ah, la ha matado. Va a tomar por culo. Vale, muy bien, Miriam. Muy bien. Vale, a ver. Esto era entrenamiento. O sea, tú tenías una armadura, una katana y el tío iba desnudo, ¿vale? Oye, yo creo que esto es una mujer, ¿no? Tiene cara de mujer, por lo menos. No sé, bueno, puede salir. A lo que me refería. Muy bien. Pero esto no ha servido. Esto es un bug porque los psicoiki, al parecer, salen desnudos. Vamos a intentarlo otra vez. Uno contra uno, ¿vale? Uno contra uno. Y, pero esta vez vamos a elegir al reino de Baegir. A ver, el mismo de antes, ¿no? Comenzamos. Que, por lo menos, no sale desnudo. Voy a situar esos peros, ¿vale? Venga, a ver. Ese es tuyo, ese es tuyo. Pero quiero que veas tú sola. Le voy a usar el ratón también. A ver, tendría que venir por allí. Quédate aquí, mirando para allá. Tendría que venir por ahí. ¿Dónde está el tipo? Voy a quedar aquí. Quédate ahí. Hola. Ahí está el tío. Ese cuidado que viene armado, ¿eh? Acuérdate, botón izquierdo para atacar, botón derecho para defenderte. El tío está huyendo. ¿Por qué? Porque ves que es uno contra dos, entonces, claro. Venga, atácale. Botón derecho. Deféndete. Bien. Gírate, gírate, que te va a atacar. Botón derecho. Bien. Sigue. Ahí, bien. Gírate, 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 que te va a atacar. Dale. Botón derecho. Ahí, bien. Bien. Genial. Ha estado a punto de matarte, ¿eh? Para, 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 para. Mira el cadáver. Vamos a ver. Segunda víctima de Miriam. Segunda víctima de Miriam. Vamos a verlo. A ver. Este hombre, yo creo que no se merecía morir así, Miriam. Además, fíjate, te puedes equipar el arma del enemigo. Ah. Te das a la F y le quitas su katana. Pero la mía era mejor o esta es mejor. No lo sé, no tengo ni idea. Mira, para, para cambiar de arma, usas la rueda, ¿vale? Hacemos así y tienes la danza. Lo que pasa es que para mí la danza es más difícil de manejar porque, sí, puede bloquear mejor, pero no ataca tan rápido como la paga. Sí, es muy bien. Vale, esta arma tuya, mira, esta por ejemplo, es una, es una katana corta que, se usa nada más que con una mano, ¿vale? Lo malo es que no tiene tanto alcance como la otra, ¿vale? Bien, esto ha sido entrenamiento. Vamos a entrenarte una vez más. Esta vez contra otro tío. No, esta vez lo vamos a hacer de otra forma. Vamos a enfrentar a Miriam a cinco tíos desnudos, ¿vale? A cinco tíos desnudos, ¿vale? A los psicoiki. Vamos a ver qué es lo que sale. Y coiki, a los psicoiki, que a ti te gustan los psicoiki, ¿no, Miriam? No. ¿No te gustan los psicoiki? Bueno, vamos a enfrentar a Miriam a cuatro, a cinco tíos desnudos. Vamos a poner aquí a este hombre, que no quiero que se quede aquí. ¡Eh! ¿A dónde vas? Ya está, venga. Tú ya puedes moverte. Te tendrán que salir por aquí, por el sitio de siempre. Ah, este hombre no es. No, ese hombre no es. ¿Vale? Se te va a pasar acá si quieres. Ahí viene. Ahí viene uno. Tienen que venir cinco más. Está ahí, está ahí. Tengo una lanza ahora. No, la fada, la fada. ¡Atácale! ¡Uy, que se escapa! ¡Muy lejos! Bien, ha muerto. Ahora tienen que venir otros. ¿Dónde están los otros? No me pregunto. Tienen que venir por ahí. ¿Me he encontrado un perón? ¡Muy! ¿O lo voy a estar aquí? ¿Dónde están, tío? Mira para la derecha, a ver si están por ahí. ¿Están por ahí? Pues gírate, gírate, gírate para adelante. Ahí viene uno. Aleminian, dale a ese. Esto es demasiado. ¿A que vienen más? ¡Que ahora son tres! ¡Mira, dale! ¡Dale! ¿Están huyendo? ¡Huyen de mí, pero no huyáis! Vale, esto es demasiado fácil para mí. Venga, cárgate a ese. Te quedan dos más. ¡Vamos, que está huyendo! Raúl, pero es que estoy huyendo, pues. ¡Madre mía, Miriam! ¡Pero qué te pasa! ¡Estoy corriendo! ¡Estoy corriendo detrás de un pie desnudo! Miriam corre detrás de un desnudo, claro, porque quiere atacar a tu caballero que estáis solos, ¿sabes? ¡Me has engañado! ¡Lo pagará! Mira, no. Vamos a hacer otra cosa. Mira, mira, esto te acercas. ¡Dale, dale! ¡Vale! ¡Te acercate! ¡Bueno! ¡Ahí está, dale! ¡Bien! ¡Bien! Muy bien. Vamos a hacer otra cosa, ¿vale? ¡Qué bueno, por favor! A ver, has ganado. Muy bien, Miriam. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner a Miriam con un tío que va a ser un... Uno de infantería. Contra, vamos a ver. 200 tíos del enemigo. No, eso es demasiado. Venga, 50 hombres desnudos, ¿vale? ¿Y puede haber algo de caballería? No, nada de caballería. Venga. Contra los psicoiki que van desnudos. Vamos a ver. ¿Pero por qué te empeñas en los hombres desnudos? Porque va a ser... Sí, porque es gracioso. No, porque quiero que entrenes. Porque cuando haya... A ver, yo esto lo estoy haciendo porque yo sé que cuando hay una batalla de verdad a Miriam, le van a matar en nada. Entonces tiene que entrenar antes con hombres desnudos que van a puñetazo limpio, ¿vale? Entonces, uno contra 51, yo creo que eso está muy bien, ¿vale? Son hombres desnudos, ¿vale? Le dices a este tío que se quede aquí y tú vas para adelante. Venga, ataca a la gente. Tienen que empezar a venir por ahí, por donde siempre. Vamos a ver esta vez si consigue matarlos a todos. Mira, están viniendo por ahí. Todos los hombres, ¿los ves aquí? Todos los hombres desnudos. Atácales. Mátalos. ¡Estás huyendo, tío! Espérate. Ahí, ahí. Bien, Miriam, dale. Bien, dale. Ahí, bien, bien, Miriam, bien. ¿Me meto aquí en la berenjena o...? Ahí te hubiesen matado ya. Ahí te hubiesen matado ya si hubiesen tenido armas. Pero Miriam, gira ahí y dale a los hombres desnudos, o sea... Espera, que te van a acabar matando. Espera, Fargo. ¿Me estoy dando a todos? Ahí. ¿Sigue dándole? Ahí. Madre mía, tío. ¡Bukake! 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 ¡Me voy corriendo! Pero Miriam, Hazargo, o sea, matalo. O sea, lo estoy matando, pero... ¿Y ya no? ¡Bukake! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? No tiene sentido. Ahí, ahí. Pero gírate. Pero Miriam, no puedes tener al enemigo detrás tuya. ¡Por favor! Tenlos delante. Que te van a abriar. Ahí, ahí. Bien, bien. Mira. Mira, otra cosa. Si, por ejemplo, coges el cursor. Déjame un momentito. Si, por ejemplo, coges... ¡Venga, ya, que te ganan! ¡Dale, Miriam, dale! Te estás haciendo una matanza. De gentais. Estos son gentais, ¿vale? Son violadores. Te quieren violar. Mátalos a todos. Mátalos, violadores. Miriam, mata a ese violador. Muy bien. Has hecho una matanza. Mira los cadáveres. Mira los cadáveres. Míralos, ¿eh? ¿Tú te crees que se merecían esto, Miriam? Mira. Mira esto. Yo creo que no se lo merecían. Por cierto, otra cosa. Me estaban violando. Te estaban violando y han muerto. ¡Eres el hijo desnudo! Además, has quedado totalmente roja. Ya no eres Miriam. Eres Miriam, la asesina. Además, una cosa muy interesante que es que no te lo he explicado. Mira, puedes dirigir el arma. Es decir, si tú quieres atacar así, hacia arriba, pues coges el cursor y lo pones hacia arriba. Si quieres atacar de lado, haces así. ¿Vale? Si quieres atacar de enfrente, haces así. ¿Vale? No sé si te va a salir. A ver. Intenta atacar hacia arriba. Ahí, bien. Intenta atacar de lado. Bien. Intenta atacar así de frente. Ese es el más complicado. El de frente es el más complicado. Intenta. Es como yendo hacia atrás. Como yendo. Ahí. Muy bien. ¿Entiendes? Para atacar en el sitio que tú quieras. ¿Vale? Normalmente, cuando te están todos haciendo un bucaque, lo mejor es atacar hacia arriba. ¿Sabes? De arriba a abajo. Sí. Así. ¿Vale? Porque le das en la cabeza. ¿Vale? Ok. Venga. Ahora vamos a hacerle una batalla normal. Atención. Vamos a hacer una batalla normal. Vamos a ver si es capaz de ganar. ¿Vale? Van a ser veinticinco hombres contra veinticinco hombres. No va a haber caballería. ¿Vale? Y van a ser... De verdad. Comenzamos. Te dejo totalmente a tu mano. Cambia el arma. Coge una katana. Vale. No, con la rueda. Con la rueda. Con la rueda. Venga, ve hacia adelante. Con la W.A.S. Así. ¿Vale? Y bueno, tus tropas se están atacando. Sin ti. Pero bueno. Estas son tuyas. ¿Vale? Las que tienen el simbolito ese arriba son tuyas. ¿Vale? No, no. Bueno, sí. Le puedes matar. O sea, mejor que no lo hagas. ¿Vale? Mira, aquí hay enemigos. Sí, sí. Los que no tienen el asterisco este... O sea, el símbolo este arriba son enemigos. Pero cuidado que están lanzando flechas. Ataca a los arqueros. Estos de aquí. Estos de aquí. Venga, matalos. Dale. Bien. Venga, sigue, sigue. Sigue ahí. Ese es tuyo. Ese es tuyo. Ahí. 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 Ataca al sarquero. Ahí es sarquero. Ahí es sarquero. Ahí es sarquero. Dale. Cuidado que son muchos. Retírate, retírate. Cuidado, cuidado. Que te van a matar. Mira. Pero gira. Gira que te... Gira que te da el botón derecho. Que te matan. Te han matado. ¿Ves? Eso es lo que pasa, chicos. Si cuando se están violando le ponéis la espalda. ¿Qué es lo que pasa? Que te dan por detrás. Te matan. Si es que es normal. A ver. Otra vez. ¿Vale? A ver si puedes conseguir. Mira. Voy a poner... No, está bien este. Este de hecho. Así. ¿Vale? Otra vez. Si eso lo podemos poner en otro... En otro... De esto. En el oasis aquí. Perfecto. Venga. Otra vez. A ver si puedes. Venga. Ve moviéndote ya. V doble. Le cambias el resto. Ahí. Ve parante. A ver. Que yo soy ahora el azul. Mira. Si eso puedes esperar a que vengan aquí las tropas. Mantén ahí la posición. Quédate aquí. Quédate aquí. Quédate aquí. Quédate ahí. Y espérate a que vengan. ¿Vale? Sí. Puedes girarte y ver a tus tropas. Hola. ¿Vale? Pero échate un poquito para atrás. Porque si no van a venir todos a por ti. ¿Vale? Ah, mira. Con la S va a por ti. Claro. Con la S va a por ti. Con la L puedes pegar una patada. Dale a la E. ¿La E? Sí. Te puedes pegar una patada. ¿Vale? Para echarlo hacia atrás. Bueno. Cuando te estén atacando no puedes huir. Porque te van a acabar matando. Eso es una flecha. Sí. Lo que tienes que hacer es ir hacia atrás así. ¿Vale? Ah. Con el botón derecho. Entonces cuando te estén atacando. Haz así y le vas dando al botón derecho. Dale al botón derecho. Dale al botón derecho. Así. Pulsado. Para que no te vayan dando. Las flechas te las pueden acabar dando. ¿Vale? Yo que tú enviaría. Venga ya van a cargar todos. Venga. Ve al combate. Ten cuidado de que no te den con las flechas. O que no se puede hacer nada. A ver. Simplemente intenta que no te ven. Tenga un poquito de suerte. Ve por aquí. Por la izquierda. O eso creo. Espérate. Quédate ahí. Quédate ahí un poquito. Hasta que se enfrenten. Y ahora. A ver. Ve para allá. Ve por aquí. Por donde estás tú. Topas. No. Quédate ahí. O sea. Pelea contra ese. Contra ese. Contra ese. Dale. Ay. Que esto no me lo tengo que cargar. ¿Qué es esto? Claro. Claro. Ataque arriba. De arriba abajo. De arriba abajo. Botón derecho. Botón derecho. Botón derecho. Botón derecho. Botón derecho. De arriba abajo. Ahí. Bien. 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 Uy. Te has cargado uno pero te has matado. Pero no me muero nunca. ¿Cómo? Has conseguido matar a uno. Muy bien. Pero es que es muy complicado. Claro. ¿Quieres probar con otra cosa? Mira. Vamos a hacer una escaramuza con... A ver si hay algún arquero por aquí. Increíble señores. No hay arqueros. Vamos a probar otro juego. ¿Vale? Que va a ser con arqueros. Un asedio con arqueros. ¿Vale? Vale chicos. Pues nos hemos trasladado al mundo de Warhammer. 40.000. Y Miriam va a intentar luchar como una elfa o como un elfo. Lo que quiero es que intente luchar como arquero. Mira. Este tiene un arco pero va a caballo. Alguno que tenga arco. Este tiene una ballesta. Mira. Una chica que va a caballo con un arco. Pero... Vale. Pues vamos a tener que elegir esa. ¿Vale? Quiero que sea en un castillo. Tú te vas a poner en un castillo a defender. ¿Vale? Por ejemplo aquí. Vas a tener 200 hombres contra 200 hombres. Te van a atacar... 140 hombres con... Te van a atacar... Piratas. No. Enanos. Sí. ¿Por qué no? Le damos a comenzar y... Te voy a explicar cómo funciona el arco. ¿Vale? En realidad es como... Es más fácil que la espada. Simplemente le das a esto y apuntas. Y que llegue la fecha bien. ¿Que no? Pues no. Ahora sí. Vale. Ya. Ahora sí. Mira. Muy fácil. Te pones aquí. Tienes el arco. Haces así. Y disparas. Ya está. Yo tengo que dar para atrás esto. Así. Cuidado que te pueden disparar a ti. Aquí. Ahí. No le has dado. Vale. Tienes que seguir. Normalmente tienes que apuntar un poquito más arriba de la cabeza. Pero cuanto más tiempo dejes pensado el arco, peor. O le apunta menos. ¿Vale? Es muy difícil apuntar desde tan lejos desde el principio. Pero ¿qué ha apuntado? Le han dado una flecha en la cabeza y han muerto. Consecuencia. No vamos a poner arqueros en el ejército enemigo. Le vamos a poner mucha peña. Y aquí solamente arqueros. Vale. Comenzamos. ¡Mierda! ¡No le he puesto arqueros! ¡Qué chus! Bueno, Miriam. Estás aquí en una batalla extraña. Venga. Intenta a pelear. A ver cómo puedes. Vas a morir. Esto es un arquero. Yo soy un arquero. No, no. No eres un arquero. Pero si le das al botón derecho tienes un escudo. Dale al botón derecho. ¿Ves? Tienes un escudo. Pero el escudo se puede... Sí. No eres un arquero. Pero lanzas dagas. ¿Vale? Puedes lanzar dagas. Entonces si hago así... Pero no dispare que le vas a dar a otro para mí. Ahí. ¿Vale? Ponte ahí. Quédate quieta y empieza a disparar aquí. Empieza a disparar ahí. Dispara, dispara, dispara. Dispara. Sigue disparando. Son un montón de nanos. Son un montón de nanos con martillo. Sigue, sigue. Sigue. A alguno la cabrán dando. Sigue. Sí, a mi equipo. Dale aquí. Apunta ahí bien. Me está dando. ¡Apunta ese que viene! ¡Que viene uno! ¡Me da el otro derecho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Quién me ha matado! ¡No me ha volado a Miriam! ¡Le han matado en nada, tío! ¡Venga, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Pérate! A ver, vamos a poner un arquero. Pero hombre, porque si no te van a matar. Es que vamos lanzándola a quien se le ocurre. ¡Vamos! Madre mía. A ver. ¿A quién le vamos a poner arquero? ¡No! ¡No me va allá! No, pero enanos no. Voy a poner... Mira, vas a luchar contra zombies. ¿Qué te parece? Miriam va a pelear contra zombies. ¡Atención! Bueno, esto es una cosa nueva e importante, ¿vale? Ya no vais a salir del nudo. Vamos a ver. Era tú el buro. No, ahora van a salir del nudo, creo yo. Vamos a ver. Entonces tienes aquí, ¿vale? Funciona igual que... Mira, tienes aquí un montón de gente. Dispara. Y dale, otra vez. Todo el tiempo. Lo malo es que la ballesta te la vas a encargar, pero... ¿Le has dado? Sí, sí, le has dado. Pone, has hecho 48 puntos de baño. Lo malo es que tiene un montón de escudos, pero bueno. Lo bueno es que a ellos no les he puesto arqueros, por lo cual no van a dispararte. Pero van a mover eso. ¿Cómo sé cuándo le doy a alguien? Pues te pone aquí. Has hecho no sé cuántos puntos de daño. Ya le quiero. Pero es que tienes que apuntar un poquito más para arriba. Ahí. Por ejemplo, ahí. Por ahí. Ahí. Dispara. No, no, es que creo que estamos... Como hay un montón de escudos. Mira, intenta apuntar a esta parte de aquí, que hay más gente ahí. ¿Vale? No, se va dando tierra otra vez. Que es muy complicado. Yo creo que debería que se acercasen... Mira, por ejemplo, aquí hay mucha peña. No, no, no. Aquí. Tengo que ver más gente. No, un poquito más para la derecha. Ahí. Ah, intenta apuntar al bulto que a uno le acabará... ¿Ves? Acabas de hacer un montón de daño. Sigue ahí. Sigue disparando en ese sitio. Ocho, pues... Acabas de cargar a alguien. Miriam, muy bien. Con la ballesta. Sigue apuntando. Trece puntos de daño, ¿ves? No te muevas. Sigue apuntando en esa dirección. Guardado a nadie. Sigue. Guardándole. No. No lo he estado. Y aquí está Miriam con su ballesta. Intentando atacar. Pero no. Como yo veo también. No va a haber nada. Vale. No me hagas más flechas. Solamente te quedan catorce. Intenta... No malgastar más. Bien, no. Intenta apuntar más para arriba. Más para arriba. Más para arriba. Más, más, más. Más, 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 más. Ahí. Para. Para ahí. No. Va a haber. Veo que iba a dar. Se están acercando. Son muchos. Y tienen escudo. Y son zombies. Bueno, son esqueletos. ¿Ahí? Donde tú creas. No sé. ¡Toma ya! ¡Tiro en la cabeza! ¡Tiro en la cabeza! Toma ya. Tiro en la cabeza, pero no lo ha matado. No lo entiendo, pero ¿por qué? 12 puntos de daño. Muy bien. Porque este juego es así. Puedes dar tiro en la cabeza, pero... Si tiene un pedazo de escudo, pero da un pedazo de casco, no lo matas. Y aquí está Miriam. Liderando a los Ballesteros del Imperio de Warhammer 40.000. Luchando contra... ¡Colin! ¡Se ha movido! Se puede mover. Claro, hombre. Hombre, ya. Ya no malgaste más flechas. No, no dispares más. Una más y ya está. Ya, mira. Ya, mira. Ya, mira. Ya, mira. Ahora, mira. ¡Sí, le he dado! ¿Has visto? No. Eso ha sido otro. Mira. Aquí, tío. Aquí hay más gente disparando. Mira. Te vas a quedar aquí, ¿vale? Mira, vas a coger estas flechas de aquí. Se pueden coger las flechas. Por ejemplo, estas de aquí. A ver. No, no las puedo coger. Mierda. Pero, por ejemplo, aquí es más fácil. Mira, y está más cerca. Es que es mejor que estén más cerca todavía, por ejemplo. Mira. Aquí, quitaos de aquí. Bueno, pues aquí. Mira, aquí. No puedo, tío. Mira, este tío de aquí se ha quitado. Mira, puedes hacer aquí, así esto. Me intento disparar ahí, ¿vale? Una comprobación aquí. 26 puntos de daño. Venga, dispara ahí. Pero, lo tienes a huevo, ¿eh? Vamos más para abajo. Vamos para abajo. Ahí. A ti para de la tierra, mira. ¿En serio? Sí. Ahí hay un tío, pero es mejor disparar al bulto, no a uno solo. Sí, sí, aquí. No, no. Que, no, no. Que ya llegan. Que ya llegan. Que ya llegan. Déjalo, 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 déjalo. Móvete aquí, quédate aquí. Que ya llegan. Que acaban de poner esto. ¿Ves? Ponte aquí, disparales. Disparales, que vienen. Dale la cabeza. ¡Saca la espada, saca la espada, saca la espada! ¡Saca la espada, saca la espada! Ahí, ahí, ahí viene. ¿Ya? ¿Ya lo tengo? No, tienes el escudo, espérate. No, déjame a mí, déjame a mí que yo lo haga. Te cago en... Bueno... Te cago en la puta, que no me acuerdo cómo se hacía esto. Ahora. Así, ¿vale? No, te van a matar, es que es imposible. Venga, ataca tú. Tienes una espada y un escudo. ¡Pero tío, no! ¿Qué ha vuelto a ponerle? ¿Qué ha vuelto a ponerle? ¡Pero cómo lo he hecho! Es que eres tonta. Vas a morir. A ver, Miriam. Te había puesto el escudo y la espada. Solo tenías que darle al click. ¿Por qué le das a la rueda? ¡Pero si no le das a la rueda! ¿Cómo que no? Si se había cambiado. Madre mía, o sea, fijaos lo que pasa por un juego, ¿eh? ¿Cómo decir palabras? Mira, voy a coger a este tío que tiene un arco. Voy a poner solamente arqueros y algo de esto. Y sin... Mira, esta vez no puedes perder, ¿vale, Miriam? Es imposible. Lo de Raúl es muy lógico. Me enseñan a combatir con espada y luego un poco un arco. Pero es que no quería que muestre. Venga, otra vez. Vamos a ver. Esta vez sí te pueden dar con flechas, ¿vale? Pero fíjate, mira. Te voy a enseñar cómo se cambia el arma, ¿vale? La rueda del ratón, ¿vale? Si le das hacia adelante, coges el escudo y la espada. Y si le das otro hacia adelante, coges el arco. Ya está. Escudo-espada, arco. Escudo-espada, arco. ¿Vale? Pues venga. A disparar. Lo malo es que te pueden disparar un montón porque aquí hay un montón de arqueros. Así que, o sea, está mirando todo lo que te echas ahí, ¿no? Yo te aconsejaría ir hacia allí arriba. O sea, que yo voy a ir hacia allí arriba, ¿vale? Cuando esté arriba, te dejo el personaje, ¿vale? Bueno, espérate. Bien, bien. Ahí, hay mucha gente aquí. Muchos alabarderos del imperio, si nos dejan pasar. Mira, espérate. Salta. Porque se me dejan pasar, claro. Venga, pasar, por favor. Venga, por favor. Un poquito de seriedad aquí, por favor. Que quiero pasar por esa escalera, tío. Que ahora ya no puedo ni salir. Por favor. No, mira, mira, ya. Ya puedo, ya puedo. Voy a tratar de salir un poquito. Venga, por favor. Por favor. Dejadme pasar. Venga, tío. Quítate de aquí. ¿Por qué estás ahí quieto, tío? Coño, pues si me dejan arriba está igual. A ver, tío, no se puede pasar aquí. Mira aquí, tío. Bueno. Vale, pues voy a la siguiente torre, ¿vale? A ver. Esto es muy fácil. Te vas a esa torre de ahí, ¿vale? Voy a llevarte hasta allí, ¿vale? Te dejo con el arco. A ver si podemos llegar. ¡No, que me caigo! ¿Sabes que si aquí te caes, te mueres también, ¿no? Sí. Vale, pues. Te voy a poner. Ahí arriba del todo, ¿vale? Para defender lo que sería la ciudadela. Para que una vez que lleguen con la torre aún así, pues puedas seguir atacando, ¿vale? Tienes 30 flechas. Aquí no se gana nunca. Es muy difícil ganar, ¿eh? Este juego es así. Vale, entonces, venga. Fíjate. Puedes atacar a lo que quieras. Venga. Ahí. Están los míos. Aquí, ¿no? Sí. Sí, esa vez te lo te miro. Esos puntitos raros. Están muy, muy lejos. Venga, vamos a disparar aquí que se me... No. ¡Otra cual ha dado! Increíble. La ha dado. Yo no lo hubiese dado, la verdad. Sigue, sigue disparado. Si tiene un montón de flechas. Vale, no. Deja eso. Fíjate cómo se está acercando la torre. Mira la torre. Eso es que se va a empezar a acercar. Ah, esta gente, ¿no? Ponte aquí. Y ahora, en cuanto empiecen a venir. Bueno, espérate. Mira, déjame un momento. A ver si te puedo poner aquí. Aquí en un sitio. Quitaos, por favor. Quitaos. No puedo, tío. No puedo. Vale, pues mira. Te voy a dejar. Es la única forma. Ahí sí, tío. Mira, en cuanto empiecen a venir por aquí, le disparas por aquí, ¿vale? Ya te, aquí ya han matado el todo. Toma. Te puedo ir por ahí. Fíjate que cuando empiece a llegar la torre van a empezar a entrar un montón de gente. Pues, empiezas a disparar por aquí. ¿Y por dónde van a ir? ¿Por aquí? Claro, por ahí que es cuando van a empezar a bajar esto. Mira, ahora. Ponte a apuntar ahí. Apunta ahí. Apunta ahí con el arco. Que van a empezar a subir. ¿Ves que se están moviendo el enemigo? ¿Van a empezar a subir por las caderas? Claro, estás defendiendo el castillo. Vale, quédate ahí que van a empezar a subir, ¿vale? Apunta con la flecha. Apunta, 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 apunta. Que ya están ahí. Ahí. Más para abajo, más para abajo. Dale. Bien, bien, bien. Bien en la cabeza. Sigue disparando. Sigue, sigue, sigue. Que vas a dar. Vas a dar sí o sí. Sigue, sigue. Sigue disparando ahí. No pares, no pares. No pares. Sigue, sigue. Bien. Ahí, perfecto. Sigue dando. Ya. Estás haciendo daño. Me estoy matando. Bueno, le dices, estás haciendo daño. Bueno, da igual. Tú sigue, tú sigue ahí. Toma ya, bien, Miriam, bien. Ahora no viene nada. Sigue, sigue dándole. Sigue. Ahí, sigues haciendo daño. Sigue dándole. Vale, mira. Mira, te voy a poner yo en otra posición. Te veo que ya no hay más, que ya no hay más. Mira. Voy a poner otra posición aquí. Mira, ahí, ahí. Dispara ese bulto enorme que ves ahí. Dispara ahí. Sigue disparando ahí. A ese bulto enorme de enemigos. Dándole. Sigue dándole ahí. Ah, que mato a alguno mío. Mira tú. No, no, tú sigue dándole ahí. No se ve nada de la cantidad de... De letras que hay. Creo que hemos ganado la partida, no sé cómo. No, ya. No, pero está muy cerca de ganar. Porque hay un montón de arqueros tuyos. Ya. Empiezan a subir más. Mira, por aquí, por aquí. Sí. Bien, bien, Miriam. Tiro en la cabeza. Ahí es que está en la torre. No sé si está haciendo algo, Miriam. ¿Has ganado? ¿Ya? Queda uno. Ahí. Vamos a matarlo. Todos. Lo van a escribir ya. Flecha. Dale. El tiro de gracia. El tiro de gracia. No, demasiado tarde. Está ahí todavía. Dale. Dale. Por favor, Miriam. Ya lo han matado, ¿no? No. Tiene que haber más. ¿Tiene que haber más? ¿Dónde hay? Tiene que estar a punto uno a uno que se habrá bugueado. Mira, déjame a mí. Se habrá bugueado uno. Vamos a ir a por él. No me ha hecho... O sea, mira la cantidad de esqueletos que hay aquí muertos. Vale, mira este con una flecha clavada en la de hecho. Tiene muchas lógicas. Tiene muchas lógicas. Es que el otro es muerto. Mira, aquí está el último. Pero cargo yo. ¡Muere! ¡Cabrón, muere! ¡No, tío! ¡No, me han hecho un beso, tío! Madre mía, mira la cantidad de esqueletos que hay aquí. ¡Celebra tu victoria tirándote y suicidándote! ¡Eeeeh! ¿Por qué? No pone nada. ¡Victoria, yo jugué hasta nada! Sí, aquí te pone victoria. Presionar no sé qué, no sé cuánto. Mira, y además... No me gusta. Y además, para... Para mejorar la situación le voy a quitar el escudo. ¿Vale? Si puedo. Flechas. No, flechas no. Es terrible. ¡Llechas! Aquí, cimitarra. Me quedo con tu... Arco y con tu cimitarra. ¿Ves? Y... Ahora tengo un arma suya. Se aguanta. ¿Vale? Pues nada. Chicos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Puede que no haya sido a lo mejor muy rápido el vídeo y nada. Pero es que a ver, es que es la primera vez que Miriam juega. Tenía que intentarlo. Bueno, ¿qué te ha parecido? El juego de montaña. No, por lo menos hemos ganado una partida. Hemos ganado una partida. Mira, además, ahora puedes disparar a los tuyos. Mira, veo como una flecha del suelo. F. F. Imposible llevarlo. ¿Cómo que imposible llevarlo, tío? Bueno, pues nada. No puedo. Bueno, pues nada. Esto ha sido todo en este vídeo. Espero que os haya gustado. Dadle like si os ha gustado y suscribiros al canal. Si ha sido así... Qué malo he dicho. Lo he dicho fatal. Bueno, nada. Que os suscribáis y que le deis a like. Que comentéis qué os ha parecido el vídeo. Compartidnos en las redes sociales. Tenéis mi Twitter y mi Facebook abajo. Y también tenéis el canal de Miss Pluma Azul abajo en la descripción. Y aquí arriba. Que os lo voy a dejar aquí puesto. Por favor, suscribiros a su canal. Y bueno, nada. Eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Así que nada. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias.